Y estafadores en Yuma utilizan como pretexto la tormenta Hillary para aprovecharse de los más afectados. Abraham Retana le dice cómo. Para reparar daños como este causados por la tormenta tropical Hillary, es importante tomar precauciones y no caer en manos de estafadores. Contratistas de Yuma aseguran que cada vez que se registra una tormenta, siempre aparecen estafadores que buscan reparar daños a casas o edificios sin estar legalmente certificados. Cuando la gente pide dinero por adelantado y que esta oferta es válida solo por ese día, esas son señales de que alguien está tratando de aprovecharse de la situación. Antes de contratar alguna constructora, primero asegúrese de que esta tenga las licencias vigentes, pida presupuestos a varias empresas y no firme contratos o recibos en blanco o que no estén llenos completamente. También pida licencia de manejar. Nunca pagar por adelantado o en efectivo. Pague con cheque para que sea rastreable, para saber dónde fue depositado o dónde fue cambiado, por si acaso esa gente desaparece. La escuela luterana de Yuma tuvo daños por la tormenta. La directora se aseguró que las constructoras que han hecho presupuestos sean establecidas y locales para evitar riesgos de fraude. Es devastador que no estén asegurados o que no te puedan hacer bien su trabajo y que no te den protección si algo pasa en el futuro, por si algo salió mal, o que no te den garantía o simplemente no quieran volver. Contratistas certificados afirman que la mayoría de las víctimas son personas de la tercera edad. Por eso, en caso de ser contactado por un contratista sospechoso, puede reportarlo al Registro de Contratistas de Arizona. Acusa a los de contratistas sin licencia, ya que son solamente trabajadores de mantenimiento y ellos trabajan en techos por 7 o 10 mil dólares, y si están trabajando sin licencia, están cometiendo fraude. Recuerde que si una oferta o presupuesto se escucha demasiado llamativo para ser verdad, probablemente no lo sea. Desde Yuma, Telemundo 3 Noticias, Abraham Retana.